Muy buenas noches, muy contentos de estar acá un juez más de Voces por Media Calle en su programa El Derecho en sus Manos. Hoy la dinámica es bastante diferente a la que hemos tenido en otras ocasiones porque si bien es un tema de derecho que le interesa a todas las personas que usualmente nos escuchan y nos ven hoy es bastante diferente. Vamos a hablar de un tema que es polémico porque no podemos negar que es polémico que en algunos países ha avanzado un poco más pero que sí poco a poco se va acercando a la rama del derecho y es la neuroevolución y el derecho. Así que creo que es un programa que hasta nosotros Alexa tenemos que manejar con mucho cuidado porque no es un tema muy común en Costa Rica, en otros países como México si es más avanzado, en Colombia también entiendo que sí. Así que Alexa, pues hacernos el favor de presentarnos a nuestros dos invitados de hoy. Claro que sí Álvaro, buenas noches a todos los birnautas, agradecerles una vez más por acompañarnos y bueno pues uno de los invitados es internacionales, la doctora Macrina Barrera Cruz nos acompaña desde México, ella es especialista en neuroevolución, tiene un centro universitario mediante el cual imparte una serie de cursos al respecto y bueno pues hoy tenemos el honor de contar con su presencia y además nos acompaña el licenciado Marvin Cubero Martínez quien es abogado y notario público como oficina en Punta Arenas, actualmente está cursando una maestría en programación neurolingüística, es profesor universitario y miembro del consejo educativo, consejo directivo de neuroevolución de Costa Rica. Muy bien, bienvenidos, acá están ya. Bueno, muchas gracias a ambos por acompañarnos. Muchas gracias doctora y Marvin. Este como decía ahora en la introducción es un tema muy polémico, mucha gente lo rechaza, mucha gente lo comparte, hemos estado o hemos verificado que incluso en algunos escenarios tecnológicos hasta de inteligencia artificial, la neuroevolución ya es parte de esto. Entonces, no sé si Marvin o doña Macri quisieran introducir un poco el tema para después decir cómo puede, cómo tiene, nos dirá y Marvin, específico relación con el derecho actualmente. Doctora, empecemos con usted, para que nos explique un poco qué es neuroevolución. Sí, bueno, neuroevolución es un estudio que dedica a la neuroevolución, y en realidad cómo se relaciona con el derecho, pues es algo muy obvio, el estudio de la neuroevolución es el estudio de cómo funcionan los cerebros. O sea, realmente cómo la forma del estudio no es en torno a la psicología, sino como si fuera una comunicadora biológica. Entonces, técnicamente, por eso es un estudio mucho más profundo, ¿verdad? Pues se enlaza con todo tipo de inteligencia, por supuesto, y digo, el mundo legal es un mundo de todo de palabras, y cada palabra es un software, ¿verdad? Que activa emociones, que activa acciones, y por supuesto que el estudio de la neurociencia está completamente ligado con la enfermedad, por supuesto. Marvin, bueno, perdón Alexa, más bien vos y si ibas a preguntar algo. No, no, adelante, don Marvin, le dame la palabra. Bueno, don Marvin, ¿cuál ha sido tu experiencia como abogado en la parte de neuroevolución? Bueno, primero que nada, agradecerle la invitación que nos hacen para participar acá, con tan honorable invitada, que es la doctora Macrina Barrera, y evidentemente los anfitriones, don Álvaro y Alexa, muchas gracias. 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 Si gusta, entramos en materia porque a mí me gusta saber cómo se relaciona la neuroevolución con el derecho propiamente. Claro. Este, no sé, yo, bueno, ahorita también nos dio una idea a través de la argumentación, pero quisiera que me ponga un ejemplo a lo mejor estructural para que pudiera darse cuenta cómo la lingüística, porque en verdad no tiene que ver con la lingüística, porque tengo un ejemplo que casa con cualquier persona, ¿no? Casi todos hemos dicho esta frase que dice así, necesito pagar mis débiles. ¿Cierto o no? Necesito pagar mis débiles. Y es una frase que yo creo que el 70% de la población la ha usado de una vez, ¿no? O sea, realmente, pero estructuralmente es un bloqueo. O sea, esta frase, en lugar de hacer que nuestro cerebro pueda pagarla, se genera un bloqueo. Les quiero explicar parte a parte por qué es una frase negativa. ¿Está bien? Necesito pagar mis débiles, ¿sale? La palabra necesito me conecta con necesidad, por tanto, me da estrés corporal. Ajá. Por ejemplo, no sé, si, no sé si ha sentido como, cuando tienes que pagar, no sé, a lo mejor es, este, 30 mil, yo hablo de pesos, ¿verdad? Pero 30 mil pesos tienes que pagar para las 4 de la tarde. Ya para las 10 de la mañana, si no tienes ese dinero, empiezas a sentir una presión corporal que aumenta. Conforme va pasando cada hora, esa presión corporal aumenta más, ¿verdad? Siempre les digo que es como una regla de tiburón, de tu, 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 tu. Cuando pasa una hora, entonces no tienes el dinero, sientes una presión de un dinero, porque, aunque le tienes que decir a la persona que sabes que no tengo tu dinero, o sea, sería más fácil echarle una llamada y decirle, dame las tres días, no sé. Pero, genera esa sensación, sobre todo para aquellas personas que están a su plaza cumplir, ¿no? Entonces, esa necesidad genera una energía. No sé si has visto, pero cuando tú necesitas conseguir una pareja, la mente hace caso. Cuando tú tienes una pareja, todo sigue contigo, ¿no? Cuando tú buscas trabajo, no aparece jamás. Pero cuando tú ya tienes trabajo, todos te hacen ofertas de trabajo. O cuando tú necesitas una oportunidad, un contacto, nunca aparece. Pero cuando ya lo tienes, todos te ofrecen ese contacto. O sea, la necesidad es una energía completamente negativa. Entonces, obviamente, bajo esa frase está generando un bloqueo, que está bien energético o libertad. La palabra pagar, necesito pagar, pagar y deuda están relacionados con sentimientos de culpa. Por tanto, la carga emocional es dos veces más, ¿no? O sea, necesito pagar deudas. O sea, hablo de tres palabras que te están relacionando con una carga psicológica y emocional a nivel cerebral. Tú no lo ves, pero corporalmente experimentas esa carga energética, ¿verdad? ¿Qué tal que olvidamos la palabra pagar y nos vamos a la palabra liquidar? ¿Sí está bien? Es líquido. Ya me quito la necesidad. Líquido. Ajá. Y no te llamo deudas, te llamo cuentas. Liquido las cuentas. Pero, ¿qué pasa cuando utilizo la palabra mi para algo negativo? ¿Sí está bien? O sea, mi enfermedad, mi diabetes. ¿Sí está bien? Hay gente que usa mi expareja, mi ex esposo, mi ex esposa, y no es tuya. O sea, finalmente la relacionas con algo tuyo, por tanto, jamás usas la palabra mi para algo negativo. ¿Sí está bien? Siempre vamos a utilizarla para poder hacer algo positivo. Mi inteligencia, pero no mis células. Ajá. Mi salud o mi vigor, ¿no? O mi fuerza. Ajá. Pero no la voy a usar para mi ex, mi suegra, por ejemplo. No es tu suegra. Ajá. Mi suegra. O sea, es la suegra. Ajá. Entonces, siempre que estamos utilizando este parámetro es algo muy importante, porque te está poniendo un ejemplo de algo que quitarías toda la energía negativa y podrías decir líquido las cuentas. Líquido las, en lugar de mí, los las. O sea, por ejemplo, en ese tipo de estructuras, cuando hablamos de un juicio, digo, sabes que cada palabra para un abogado tiene un significado total. O sea, cada palabra es un mandato. ¿Sí? Entonces, el mandato, por ejemplo, cuando yo estoy dando un discurso, lo que yo suelo hacer es siempre hablo en segunda persona. ¿Sí? O sea, no digo ustedes, yo digo tú. Ajá. Como tú sabes, como tú piensas, como tú analizas, entonces siempre el cerebro hace un acceso directo. Y tú ya estás haciendo un tránsito desde el momento en que te piensas en tú. Ajá. Las personas ya están generando un vínculo. Entonces, cuando tú estás leyendo un libro, y empiezas a hablar en primera persona, que sería tú, ¿sí? Entonces, en ese momento tú piensas que el autor te está dando a ti. Y hay un vínculo con el autor. Ajá. Lo mismo podría ser un documento. Imagínate cuántos mandatos tiene un contrato legal, ¿verdad? Si tuviera puros mandatos. O sea, pero no mandatos como ustedes lo pueden llamar como clavos o lazos. ¿Verdad? No sé. Lo que es cierto que sería una herramienta es que cada idea plasmada en esa hoja tuviera puros mandatos. Entonces, imagínate la autoridad de ese contrato que desde el momento en que la persona lo está leyendo que estás generando un mandato cerebral. O sea, eso es poderoso. Ajá. Si tú te echas un discurso, no sé, aquí en México están los, ya sabes, los juicios orales. Entonces, mucho más audaz porque en el juicio oral verbalmente estás negociando con una persona y puedes estar generando una influencia emocional a partir de las palabras que tú estás utilizando. Exacto. Ajá. Ajá. Doctora. Sí. Me surgen, me surgen varias preguntas. Alexa, el próximo set de preguntas es tuyo, pero aquí voy con varias preguntas. Una es una práctica para, para, digamos, aquí nos están viendo personas que creen que podemos neuroevolucionar. Hay otras que son escépticas. Yo sería capaz de llevar un curso de neuroevolución siendo escéptico porque uno aprende. Eso es lo más importante. Pero en esa parte yo quisiera que usted, nunca lo hacemos, pero hoy dijimos que este programa iba a ser diferente. Alexa, yo voy de conejillo de indias. Alexa, doctora Maki. Ustedes, digamos, aquí no voy a escribir yo, pero por el contexto. Usted tiene una abogada y un abogado enfrente, ¿verdad? Sí. Ambos muy inteligentes y los conozco personalmente. Usted podría hacerles el análisis morfológico, así muy rápido, a ambos. Y lo segundo, que no está interrelacionado, pero es en relación a la abogacía y a lo que usted dice. Usted dijo que en Costa Rica hablamos de vos, no de tú, ¿verdad? Pero sí. Sí. La abogada y el gobierno 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 y el gobierno. También, si es un monstruo, es que la persona es abogado. El abogado, yo creo que para mí tiene que decir la verdad. Es que los políticos, pero ¿qué pasa con el político? Cuando trabaja en esto, dice, yo voy a construir una Costa Rica mejor. Pero tiene que tenerlo y hacerlo para situar. Entonces, son dos temas. Ahí se nos va a llevar un poco el programa. Pero para hacer ese experimento un poco diferente y de cómo se podría ver en esa parte de la revolución, si Alexa y Marvin fueran a estar de rivales en estos momentos, ¿cómo lo veríamos? Bueno, lo que pasa es que a mí me gusta que algo se trata como muy personal. Sin embargo, voy a comprar de dos maneras, ¿qué parece? Sí, sí, sí. Voy a comprar de dos maneras. Una, te voy a enseñar unos tips para poder detectar. ¿Les parece bien? Te voy a dar unos tips para que no me equipara lo menos a ninguna persona. Sí, está bien. Yo sé que los dos hubieran aceptado. Sí, sí, sí. Pero primero voy a proceder así. Y Marvin ya se sabe eso de la bufología facial. O sea, sobre todo en la parte de los esquemas aquí. Entonces, ¿qué te parece si Marvin lo hace con los dos? ¿Te parece? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Pero en el panel, ajá, cada quien tiene uno más abajo que otro. O sea, está bien. Sí, observa. Está bien. No, no. Así que ahora no queda lo que queda al suficiente. Porque además no es lo mismo la pantalla en el que se está adaptando porque rota. ¿Estamos de acuerdo? Pero bueno, en tu caso, que seguro que muchos abogados están viendo, de hecho, por ejemplo, ahorita que estoy viendo ya la cámara, en la cámara, yo no sé, cuando están intentando, yo sé, yo tengo aquí una batalla, por eso, porque estoy mucho en este lado. Ajá, porque para mí ya es muy importante, por ejemplo, cuando yo estoy hablando en el texto, estoy hablando, estoy escaneando completamente todo, entonces yo sé cómo razona cada quien en función de cómo se puede estar su cuerpo. Sí, está bien, entonces cuando su cuerpo se mueve, yo estoy hablando y de repente alguien se arrasca la nariz, por ejemplo, ¿no? O sea, entonces viene el blanco, ¿no? Se acaba de atraparlo en una, pues digamos, de autonálisis, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, no sé, voy a poner algunos ejercicios. El otro que está más abajo es el lado que cargas. Estás cargando a alguien. ¿Sí está bien? O cargas a, o sea, lado izquierdo, pareja, jefe o papá. Lado derecho, hijos, proyectos o mamá. Voy otra vez. Lado izquierdo, pareja, jefe o papá. Lado derecho, hijos, proyectos o mamá. Entonces, bueno, yo ahí se los dejo a la tarea, vengan si se llegan bien en el espejo, ¿verdad? Es decir, con todo el mundo, parece que yo les voy a mandar en WhatsApp, luego lo publicamos como va. Pero esas cargas son muy importantes, entonces quiere decir que esa relación pesa mucho. Pero de qué manera pesa. Pesa si me preocupo con esa persona. O pesa si me controla todo el tiempo. O pesa, ¿no? Si en el tiempo me compromiso con esa carga. Entonces, les digo cargas. El problema verdadero es que como la tarde mentalmente se refleja en la parte corporal. Ajá. Entonces, por ejemplo, ese es un cuadro muy interesante. Pero quiero darles otro, ¿no? Este fue uno gracioso solo por la postura, pero bueno, ahí voy. Por ejemplo, vamos a pensar en alguien que miente, ¿sale? Pensemos en alguien que miente. Va así en el cuadro. ¿Sí está bien? En lugar de decir así, arriba las cosas que me hacen feliz o me dan esperanza. Y abajo, o en la ilusión. Y abajo está la preocupación, la tristeza y el estrés. ¿No? Entonces, hay gente que ve todo el tiempo abajo y está regresando al pasado. Voy a decir así. Pasado, presente, futuro. Pasado, presente, futuro. Entonces, depende de la persona cuánto tiempo más permanece en el pasado, cuánto personas tardan más en el presente. La gente que siempre está viendo de frente. Y todos volamos ahí. ¿Sale? Voto. Izquierda, izquierda, el recuerdo. Estoy recordando. De derecha estoy construyendo. ¿Está bien? Voy arriba. Ajá. Entonces, izquierda, recuerdo. Derecha, construyo. Ajá. Entonces, de repente estoy platicando con alguien. Si yo aquí hiciera hacerles un truco y les dijera, este, ¿alguna vez ha sido bien? Me tapé los ojos porque ¿qué me importa? Pero con su movimiento ocular no sabría. ¿Sí está bien? O sea, por eso es que me tapé los ojos porque no, no pretendo enterarme de nada. ¿Qué perdón? ¿Está bien? Si yo preguntara ahorita, permaneces y dije... Ah, tampoco me importa. Por eso es que yo podría preguntar, pero cuando tú eres un maestro y aprendes a preguntar, entonces hay preguntas precisas que un abogado, pues, podría preguntarle a la persona que dedique y me da la mente para poder saber exactamente si bien lo dice la vida. O sea, esto es algo muy fácil, muy, muy fácil. Y voy a decirlo, ¿cómo? ¿Verdad? Por ejemplo, si yo digo, eh, la primera, no sé, eh, conoces, conoces, conoces Cancún, ajá, y yo te diría de frente, entonces abrías y no conoces, si tú, si tus ojos en este momento parpadearon hacia la izquierda, te irías y me diría también la recuerdo. Si está bien, si no lo conoces, te irías a la imaginación, por tanto, voltearías a la derecha. ¿Sí? Entonces te voy a decir, ajá, es muy fácil, vamos a pensar, yo le pregunto a alguien, si miente, oye, te explico más, pero bueno, si miente, lo tengo al frente, yo simplemente lo veo, y le digo, ¿a dónde estabas? Y entonces de repente puede ser que sus ojos vayan y vengan, vayan y vengan. Ajá, ah, pues fui al sufrir y regresé rápido, ajá, pero, bueno, con la derecha, está girando los ojos, está consumiendo la verdad. Entonces, conseguir una verdad significa estar mintiendo, si los ojos van y vienen, o bien si se clavan a la derecha. ¿Dónde estabas? Ah, pues fui al sufrir y estuve comprando cosas, viste, entonces clavando la derecha, está mintiendo, está consumiendo absolutamente la verdad. Entonces hay dos formas de mentir, ¿sí? Está bien, una, digo, de captar una mentira, una de los ojos van y vienen, ¿sí? Está bien, y la otra es que vía completamente a la derecha. Si la persona, ¿dónde estabas? Ah, pues fui al sufrir y pasé por los niños, no sé, así fue a la izquierda. Si está bien, y por tanto, le dice la verdad. O sea, esta es práctica. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero ser un gran mentiroso, y soy un experto en mentir, y entonces, como ya me sé, me tocó, ¿verdad? Me quiero mentir, y entonces me voy, ajá, ¿cómo lo lograría? ¿Cómo lo lograría yo ser un gran mentiroso? ¿Sí? Pues lo que tengo que hacer es reconstruir en mi cerebro varias veces la mentira. O sea, la construyo, la construyo, la construyo, el cerebro aprende con repetición. Por tanto, una vez que imagino lo mismo, llevo el mismo recorrido varias veces, o copia en la realidad. En general, serían las cosas más fáciles del mundo. El mejor mentiroso se cree esos mentiras. Entonces, bueno, consumir, consumir, repito, repito, y obviamente se queda en mi mente cuando lo narro, narro perfectamente de frente. Y entonces, no cachas que estoy mintiendo. Pero entonces, para alguien tan inteligente como nosotros, ¿verdad? Haces preguntas en el medio, ¿sí? En intervalos. Y entonces dices, ah, pero a las dos de la tarde dice a Laura, ¿verdad? A las dos de la tarde, ¿verdad? Y entonces, se sacude porque eso no estaba calculado en la historia de que fabricarlo. Y entonces yo cuando alguien me miente, es muy simple. Lo único que hago es preguntas en el medio. ¿Sí está bien? Entonces decía, ah, ¿viste Nancy? Sí. Oye, yo me he hecho el de la azul, ¿verdad? Sí, yo me he hecho el de la azul. Entonces eso, mientes. Entonces, lo importante es que, bueno, este ejercicio va a ser muy algo, bueno, más próximo a lo que se trabaja, por ejemplo, con abogados, ¿no? En la entrevista de una persona, ¿verdad? Que miente, ¿no? Pero bueno, voy a terminar este recorrido. Los ojos, va así. Los ojos a la derecha arriba están imaginando lo maravilloso. O están construyendo un proyecto. Los ojos arriba a la derecha. Los ojos arriba a la izquierda están recordando algo maravilloso. Aquí los estoy construyendo, aquí los estoy construyendo. Por tanto. En los ojos abajo a la derecha estoy preocupado. Les recuerdo que la preocupación es algo que no está ocurriendo, pero que estoy construyendo. ¿Sí está bien? Y los ojos abajo a la izquierda, te estoy recordando algo muy triste. Ajá. Si te miro de frente, ¿esto es relajado? Ahora sí pueden preguntar. Ajá. Sí, Dolores. Ok, entonces. Esto me parece el programa Lie to Me. No sé si alguna vez lo vieron. Sí, es absoluto. Es absoluto eso. Es un dato referente de esto. ¿Cómo han realizado las acciones? Bueno, las esticulaciones, todo esto. Sí, por ejemplo, le platicaba alguna vez, creo que si lo comenté con Marlin, y digo, qué bueno que este programa no salió en México con todos, porque cacharía ir a mi pareja, por ejemplo, ¿no? Entonces, les platicaba, eso es un ejemplo, ¿no? Que él es una persona muy sistemática. O sea, es de esas personas que todo tiene el nombre, ajá, que puede ser el nombre, y entonces, bueno, las sillas del comedor siempre tienen que estar alineadas. O sea, eso es que te ponen la hoja y te la ponen recta. Y si le pones de mano, es un poquito desfasada y la acomoda todas. O sea, es algo que llaman obsesivo-cognosivo, pero es de obsesivo-cognosivo, simplemente eso que es una sistema. No sé, él era así, pues un día llegó a la casa, ¿verdad? Y la silla, una silla está salida. Y yo, cacho, en una casa completamente ordenada, y yo tome la silla. Y no es porque él hacía así, pero yo lo medí. Y entonces dije, alguien estuvo aquí. Pero ese alguien que estuvo aquí tuvo que haber sido alguien que lo distrajo tanto que no lo jugó a la silla. Un hombre no pudo haber sido, fue una mujer. Entonces, tan distraído estaba que no se percató de acomodar la silla. Sí, hasta a mí me acomodaba la silla. O sea, yo me paro y me voy a la silla y me acomodaba la silla. Dije, es una mujer. Ok, me he ido a la cocina. ¿Tomo? Y digo, él no la va a dejar más trastes, por tanto, le voy a dar los trastes. Definitivamente había dos brazos, ¿no? Y estaban aquí mojados. Entonces dije, ok, si están mojados, significa que trató de mover las huellas del brazo. Ajá, un labio. Pero en realidad si no lo dabas bien, se queda la grasa. Por tanto, abrí la llave y dije, la grasa me dio. Le daba el brazo del brazo. Y el agua rebotaba exactamente por la boca. Por la boca. Entonces lo decía loca y me acercó a él y le digo, hola. ¿Cómo estás, mi amor? Bien. Perfecto. ¿Quién? No, 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 no. Ah, ok. Es una alarma más. Porque obviamente, si hubiera venido a alguien, no tendría por qué ocultarlo, ¿no? Entonces dije, bien. No le armé yo. Yo no soy así. Soy una dama. Las demás no pelean. Entonces, bueno, simplemente, bien. Me salió la pelita de mí como la de un chapulín forrado. Y dijiste, algo pasa aquí. Si está bien, algo pasa aquí. Y te quedas atento. ¿Sí está bien? Este tipo de cosas, por eso cuando veo la película de Cheryl Holmes, lo único que me pone a ver es que eso es un abogado con neurociencias. O sea, eso es un abogado con neurociencias. Y obviamente, la capacidad de educación se abre cuando tú empiezas a estudiar neurociencias. Porque se abre un canal y a partir de ese canal, ¿verdad? Todo empieza a... ¡Guau! A lo mejor, ¿verdad? Digo, todo empieza a funcionar perfectamente, ¿verdad? Entonces, para eso, por eso es un buen ejemplo, ¿no? ¿Qué piensas, Teresa? Es muy interesante. Dices. ¡Es muy interesante! Guau, es un tema muy, muy, muy interesante. Realmente, creo que a un profesional o un abogado que se dedica a derecho de familia o derecho penal, es súper útil. Porque realmente, o sea, poder es a través de la gesticulación del imputado. Es decir, realmente cometió uno el ilícito. O en el caso de un profesor de familia, si fue adúltero o no fue adúltero. Sí, claro. Y, ¿sabes, si entras a proyectos, no hay unas... ¿No? Pero es muy interesante, la verdad. Marvin, perdón, aquí viene... O sea, me toca preguntar a mí, pero esta sí es un poco... Es más light la pregunta, pero también es interesante. Porque parte de la idea de cuando Alex y yo decidimos establecer el programa, es que esto llegue a las personas, no solo a nuestros abogados y abogadas que nos escuchan, sino a nuestras personas, clientes y clientes. Marvin, en buen sentido, ahora a vos te llegas, porque a todos nos ha pasado y ahí sí, Alexa, a vos, a mí, que las personas clientes no te dicen la verdad de una vez. Eso pasa en un alto porcentaje, pero muy alto. Aquí sí te hablo como abogada. Entonces la gente dice, mira, tal cosa. A mí me ha pasado, Alexa dijo algo muy interesante para los casos de penal. Yo al día de hoy no me he llevado a un caso penal. Así que ahí sí estoy virgen, por decirlo de una forma. Pero, digamos, hay gente que empieza a decir, mira, tal cosa y tal cosa, y al final uno dice, te lo presentan como un tema civil, y ya cambió una palabra y termina siendo un tema penal, ¿verdad? Entonces, ya ahí perdí el cliente, porque me ha pasado. Entonces, yendo a eso, Marvin, ¿cómo es ahora tu relación, conociendo un poco más del tema de neurovolución y neurociencia, para ir sacando la verdad de tus clientes y transmitir esa verdad ya en los estrados? ¿Verdad? Porque es parte de lo que queríamos hablar hoy de este tema, porque sí, es una cosa, a favor, en contra, o escéptico. La neuroevolución está muy ligada a los temas de robótica, inteligencia artificial, para su futuro de la humanidad. Entonces, escéptico o no es algo que se tiene que ir asimilando. Entonces, contamos esa parte, Marvin, ¿cómo te digo? La experiencia, en el momento en que vos empezás a conocer ya un poco más sobre el tema de programación neurolingüística, el tema de las neurociencias, y cuando empezás a relacionarte con el cliente, ustedes saben que el cliente llega, te pone el caso y te deja el caso. Y el caso que te deja es una carga emocional para nosotros, que si no la sabemos manejar a finales, al paso de los años nos va a generar una serie de situaciones que ya un día tal vez se pueda comenzar, de salud inclusive, ¿no? Porque esa carga emocional que el cliente llega y te deposita y ya lo va a ir, el abogado es el que se encarga. Y ustedes saben muy bien, bueno, la gente que se dedica mucho al litigio penal, que yo les digo que parecen zombies, y algunos de ellos también, porque andan pensando en aquel caso, permanentemente, duermen en esto, se va de la oficina pensando en aquel asunto, las relaciones familiares a veces se ven complicadas por lo mismo, porque la cabeza del abogado, y en una reunión de abogados ustedes saben que lo único que se habla es de derecho, ¿verdad? Entonces resulta que uno, cuando va conociendo un poco más de este tema, se va dando cuenta, precisamente, conociendo el tema emocional del cliente y evidentemente la parte emocional de uno. Le debo confesar algo, como decía la doctora, que he dicho que no me escuché a México, yo digo que voy a decir algo, pero que lo voy a decir muy... Nada más. En algunos casos en los que he estado, yo he aplicado ya las técnicas, sobre todo para la conversación. Porque el tema de programación, que alguna gente dice que suena como invasivo hablar de programación, porque efectivamente es un deseteo mental. Uno determina cuáles son las creencias y cuál es la posición de la otra parte con poca relación. Digamos, este, relación, uno puede determinar qué es lo que aquella persona la está manejando, su parte inconsciente, qué es la que le hace ser y que la hace verbalmente manifestarlo. Entonces uno se da cuenta cuál es la parte débil de esta persona. Y ahora la otra, efectivamente, cuando uno ve la cara de una persona, no sabe si a esa persona yo le puedo llegar por la emoción, por la razón o por la acción. Yo me doy cuenta si a esa persona es visual, es de ser positiva, o es de ser ética, entonces yo sé cómo generar un canal de comunicación efectivo o cómo romper el canal, o cómo romper el esquema del canal. Y yo lo he usado, pero para negociar, lo digo que para cosas buenas, ¿no? Porque yo sé qué es el punto del canal, yo voy a decir qué es lo que obliga a la otra parte a negociar sin ofender y sin nadie a nadie. Y ya lo he utilizado, pero para eso, precisamente, encuentro el punto donde yo digo, bueno, negociemos porque si no puede suceder esto, y no voy a decir el caso precisamente específico para guardar de repente, que inmediatamente la otra parte decide negociar. Porque hay algo que le afectó en aquella utilización de su programación y de su computación emocional también, que obligatoriamente dice, no, terminemos esto aquí en un punto, ¿verdad? Y esa es la experiencia que yo he tenido ahora, después de mucho tiempo ya, cuando uno empieza a conversar con el cliente, aprovecha también para hablar con el cliente esa parte del estado emocional y le he de confesar que a veces se quedan no queridos, ¿verdad? Y estaban pensando completamente, viendo el tema desde su punto de vista, como lo estaban pensando. Bueno, esto de las neurociencias, y Alexa lo decía ahora, en el tema del tema penal, por ejemplo, yo lo quiero salar a ustedes también de la anterioridad de la aplicación de la sanción, de la parte punitiva. Porque nosotros pensamos en que la persona que está bajo ciertas ciencias, bajo ciertas, que el entorno le ha generado, la programación hololingüística, que permite programar su mente, y entonces estamos hablando de una regeneración o una modificación, sus creencias o sus hábitos desde antes. Y si lo hablamos después, también permite trabajar la parte de la socialización de los individuos. Es un secreto que he venido manejando con la doctora en mi trabajo de maestría, precisamente porque lo hemos estado enfocando en este sentido. Porque ahorita España ha desarrollado un poquito el asunto. En México apenas se está tocando y en Costa Rica no se ha tocado. La función que puede tener esta materia, la neurociencia, es la función del derecho. Y Álvaro, en algún momento lo comentamos en privado. Esto le cambia completamente el panorama al derecho. Y yo veo al derecho ya de otra manera. Y creo que deberíamos ir evolucionando hacia esto. Y por eso es que neuroevolución significa eso. Cuando te das cuenta, nos estamos evolucionando. Y esa evolución es realmente con el ser humano como centro de la actividad, precisamente para que este ser humano se sienta mejor, sea más feliz, y el resto de la sociedad también. Hay mucho, mucho, mucho. Yo incluso quiero aprovechar para invitar a todos los colegas. Hay mucho por hacer y por investigar y por aportar en este tipo de cosas. La gente que está metida mucho en el tema del litigio, que podría empezar a obtener estas herramientas, precisamente para empezar a aplicarlas. Y yo les cuento que aquí hay un contrato, materia contractual, por ejemplo, que esté bien redactado, bien entendido con las relaciones que estamos viviendo. Les cuento que no tendríamos tantos colegas, tanto de los escenarios internacionales. Porque la parte lingüística es escenarios. Nosotros a veces nos damos cuenta que eso se descubre mucho. De ahí que creo que la invitación sigue siendo permanente. Ahorita en la parte penal, ¿verdad? En la parte penal es esencial ver qué es lo que lleva a una persona a comportarse, cuál es el entorno. Hay un principio aquí en esto de la neurociencia. Es decir, somos los que nos rodean. Somos el entorno, somos productos del entorno, somos un espejo. Y a la vez nosotros mismos reflejamos lo que aquellos nos están dando. Y a partir de ahí empieza una transformación del ser humano también, a partir mental, de la mente, de la mente inconsciente. Claro. Don Martin, bueno pues, este tema me dejó fascinada realmente. Yo trabajé un par de años en Derecho de Familia. Y cuando llega el cliente, no te cuenta la verdad, te cuenta la verdad. No lo dices, a pesar de que uno le dice, bueno, dígame la verdad porque para mentir estoy yo, pero no te la dicen. Y llegas a juicio y te salen con un paciente, ya salís y le decís, pero ¿por qué no me dijiste? Es que, bueno, ya llevando uno un curso de esto, vas preparado, te lo hice y puedes preparar, te lo dices, porque no quiero llegar a tu trabajo. Entonces realmente es muy importante que todos los colegas, los profesionales, los profesionales, los profesionales, los profesionales de la carrera, la neurolingüística, la neuroevolución, todo esto, puede ser muy útil, podemos desarrollarnos aún más en nuestros campos. Y ahora, antes de empezar el programa, estuve lejando un poco que decía que la neuroevolución puede ser la inteligencia artificial del futuro. Pues, de hecho, es algo muy importante. Es poderoso, realmente. Sí, cuando las personas piensan en que soy escéptico, no quiero eso, yo lo digo simple, ¿cómo no crees en esto? O sea, tú crees en esto, ¿verdad? Y eso te conecta, pero si hubieras dicho a tu abuelito o a tu bisabuelito que eso hubiera existido, pues sería escéptico. Pero cuando hablamos de tecnología, estamos hablando de que no conocemos la tecnología más importante. Y la tecnología biológica, o sea, aquella que te fue provista, es tu cerebro, tu mente. No saber trabajar, es un recurso, de verdad, que estás desperdiciando. O sea, y realmente cuando hablamos de que haces ahí, utilizó el 10% de su inteligencia capaz de ser consciente. Nosotros estamos con el 3.5, o sea, nuestros cerebros se mueren nuevos, ¿no? O sea, el partido está creciendo de muchos cerebros que se llamaron sin haber sido usados. Entonces, estudiando los que hacía eso, aprendieron que está en el curso más poderoso del que fuiste provisto, ¿cierto? Así es. Sí, hoy rompimos un poco la regla, Alex y yo, que siempre vamos muy secuencial, pero es que el tema, el séptico son creyentes en el tema, sí es muy apasionante, de eso inevitable. Entonces, yo quisiera que esto la gente lo entienda. Si en algún momento los cuatro ya estuvieran muy neuroevolucionados, y eso implica neurolingüística, neurociencia, la gente no puede pensar que es que Álvaro va a controlar la mente a Alexa, que Alexa la de Marvin y Max. No, esto es para que las partes positivas de las mentes se complementen y sea constructivo. Por eso también es parte de la evolución del ser humano, porque a veces puede decir la gente, claro, Marvin ahora sabe de eso, y va a llegar a controlar a los jueces, y va a llegar a controlar a los clientes, y Alexa ahora, que quedó motivada con el tema, mañana llega a su oficina y empieza a controlar también a su jefe, digamos, partiendo que ya... No, no, esto es porque al final, digamos, independientemente de la fecha que tenga cada una de las personas, todas las religiones, sin excepción, tienen ya una armonía, y al final se entra en todas las religiones, en dos palabras, felicidad y sabiduría. Entonces, precisamente, hasta eso, de manera constructiva, es que se pretende. Sí me gustaría como... También aclaremos eso, que la gente no diga, ¡Ay, sí, me voy a meter a los cursos! Voy a controlar el mundo, voy a controlar el país, voy a controlar el planeta, ¿verdad? No, es esa... Decirle a la gente que hay una simetría mental que todos tenemos que construir. Entonces, esa parte individual se parte a la social. Entonces, no soy un experto en el tema, pero eso es lo que puedo ir entendiendo. Si me estoy quedando en el curso, Macri, me corrige, pero sí creo un comentario en ese sentido. Sí, creo que... Creo que lo que la gente hace es novena, porque siempre digo que lo que les conocemos no tenemos. O sea, siempre le tenemos miedo a algo que es nuevo. Pero, por ejemplo, en mi casa, mis hijos, mis dos hijos y yo usamos neurocienses. Y esto lo único que ha ayudado a hacer es que tengamos una conversación mucho más lineal, mucho más práctica. O la gente, por ejemplo, yo te he charlatado con un coma y tú lo viste a ver en las filas, tú nos vemos en alguna vez. ¿Cómo lo somos de rápidos y concretos y directos? O sea, lo que te hace es más negociador, más simpático. Porque ya no tan solo estás aprendiendo a escuchar a las personas a lo que te dicen, sino lee su lenguaje no verbal y eso te hace entenderlos mucho más. O sea, lo que en Madrid estaban diciendo hasta ratito sobre los inestésicos, visuales y auditivos, es como penetrar en su mundo el poder entenderlos más a punto. O sea, te hace ser mucho más sensible, mucho más perceptivo, mucho más empático, ¿verdad? Mucho más negociador. Entonces, yo creo, imagínate que nosotros con este enorme capacidad de negociar en la que llegamos a arreglar el 80% de las cuestiones legales desde una pre-negociación. O sea, imagínate cuánto se ahorraría. No nada más algo de desgaste tan difícil. O sea, estamos hablando de un desgaste emocional, ¿verdad? Porque tú los llevarías a un punto de conciliación casi inmediato, ¿verdad? Enseñándoles incluso cómo comunicarse. O sea, yo creo que es una herramienta muy importante. Y ahora, pues, algunos abogados podrían decir que nos pueden invitar los clientes porque a la fecha no se van a pelear de cosas que no se preocupen. El problema siempre va a haber. Y asuntos que arreglar también. Pero el método sería más eficiente. O sea, más eficiente y yo sería más justo. ¿No? Más justo porque estamos hablando de entender a las personas desde su plano más natural y de su inconsciente. Entonces, yo creo que más que una manipulación, porque así es como se puede entender, es una técnica de poder empatizar con mucha más capacidad y más poder. Yo lo veo como más alto de amor, más protección a los demás, ¿verdad? Entonces, yo creo que, igual es a la con el comentario de las áreas que tú estuviste trabajando en la experiencia con familias, yo creo que definitivamente esto hubiera sido un recurso precioso para poder integrar familias, ¿no? Mucho más rápido. No se trata de darle armas a la mujer para que vaya contra el hombre o armas contra el hombre o contra la mujer. Yo creo que el humano que evoluciona, porque así llamamos neuroevolución, el humano que evoluciona quiere ayudar a los demás. No sé, no pisotear, porque creo que eso es una necesidad de un ego inflado, ¿verdad? No manipular y hacer cosas con los seres de los demás. Esto nos hace más humanos, más humildes, más empáticos, más iguales, considero. Sí, doctora, bueno, aclararle por aquello que haya algunos de los que llaman tóxicos, que esto no implica que van a poder ir a leerle la mente a los novios o a los esposos, ¿verdad? No, no. No aplica para eso. No, no, no. Aparte, no es muy claro. No, es que siempre que alguien, por ejemplo, dice que cuidado con las mentes tóxicas, pero tú no sabes lo que han vivido esas mentes tóxicas. No serían tóxicas. Ninguno nació tóxico. O sea, finalmente, en el recurso de la justicia, creo que algo que se ha tratado de hacer en los vicios orales es precisamente la persuasión de saber cuáles son los requisitos que digan una persona que creo que es muy importante. Entonces, ante el derecho humano, creo que cuando más entiendes al humano, más empático eres, ¿no? Y te entiendes tú y los entiendes a ellos. Yo creo que es un recurso muy importante para la parte legal. Lo considero así. Ajá. Igual que si haces un buen contrato, si haces un buen contrato y nadie lo viola, pues está mejor, no se pelean, es claro para todos. Ajá. No tienen discos que solamente pueden ser incluidos por abogados, ¿verdad? Son testos que los pueden tener cualquier persona. Doctora, y no es una cosa, porque nosotros, bueno, estamos en Costa Rica los tres, pero ¿cómo hacemos para los astronautas que están interesados en los cursos que usted da también y que puedan eventualmente contactarla para que nos pueda ver la página suya, verdad? en línea se puede hacer sin problema alguno, ¿verdad? Y es que tenemos tenemos cursos, tenemos diplomados y tenemos maestrías. Y también hay una licenciatura en neuro psicología partísima también, ¿verdad? Que también tiene más o menos la misma línea. Entonces, se quedó genial que algunos de los colegas quieran prepararse, ¿verdad? prepararse en esas áreas y como ellos quieran sacrificarse, ¿sabes? Los diplomados son de un año o de dos años, ¿verdad? Y solo esos días hacen nada, entonces está muy fácil que ellos puedan diplomarse, obviamente se les creen un documento totalmente oficial digital. Perfecto. Tal vez, tal vez, Álvaro, nada más hay para complementar lo que la doctora señala, que además de estos cursos, vienen nuevas, de estas materias, estas carreras, vienen carreras nuevas también, basadas en las neurociencias, por ejemplo, hay administración de empresas, pero con énfasis en el tema de la neurociencia, o sea, antes hablábamos del profesional en administración, bueno, hemos hablado del derecho, administración de empresas, por ejemplo, recursos humanos, qué sé yo, hablábamos de una persona que inclusive que se dedica a las ventas, que se dedica a los negocios, conocer este tipo, le hace conocer mejor a su cliente y le hace mejorar precisamente su actividad, también hay cursos de ese tipo, un curso que se llama Mentes Millonarias, por ejemplo, lo hace, doctora, ahora se abrió un curso los jueves, en la tarde, para niños, la doctora muy, muy humanamente, como es ella, creó un curso para niños y adolescentes, a raíz de los síntomas o manifestaciones de ansiedad que los niños están representando ante todo esto que hemos pasado el encierro, con ideas suicidas, cosas de ese tipo que estamos enfrentando en la sociedad, todos los jueves, en la tarde, hay un curso que se llama Cuna de Líderes, precisamente es un empoderamiento para los muchachos y los niños, evidentemente con el soporte de los padres, atendiendo lo que se les está brindando, y en Derecho, también, pues se viene una carrera de Derecho con énfasis en la parte neurolingüística, ¿verdad? donde el estudiante de Derecho no solamente va a aprender Derecho, sino también va a aprender sobre oratorio y argumentación, bueno, todo esto es lo que hemos hablado, ¿verdad? Es decir, es un profesional que no, la doctora no ha querido llamarle como una licenciatura en Derecho simplemente, sino como un consultor jurídico, ¿verdad? Porque al final es algo más amplio en ese sentido, y de veras, Alexa y Álvaro, las relaciones que se han generado acá a partir de la iniciativa de neuroevolución nos ha permitido inclusive tener contactos en Ecuador, en diferentes lugares del mundo, en los que hemos venido intercambiando todo esto, las ventajas de lo que ha sucedido, la parte virtual, ¿verdad? Que se ha aprovechado y el espacio es muy amplio, muy abierto, muy grande, para que puedan acercarse, con mucho gusto, ahí podríamos estar dando información también de todos estos proyectos y estos programas, no sé si me queda alguna doctora por ahí. No, no, Marvin, yo voy a hacer mi comentario de 10 segundos, en mi parte profesional he aprendido que la evolución humana está relacionada a los procesos de paz, los procesos de paz, lo dijo la doctora ahora, está relacionada a los procesos donde hay amor, donde hay armonía, entonces si la neuroevolución al final tiende a eso, hoy no voy a cerrar yo, Alexa, les puedes dar un minuto cada uno y cerrar vos, porque hoy prefiero no cerrar lo de ustedes del programa. De acuerdo, ¿no? Entonces, don Marvin, un minuto para un cierre. Voy a, nada más unos segundos, porque yo quisiera que la doctora cerrara la tejilla con más tiempo. Eso que dice Álvaro es cierto, la evolución significa eso, ser mejores seres humanos, eso es lo que aprendemos en esto, eso es lo que damos, y eso es lo que se recibe también, porque eso es lo que se genera a partir de ahí. Y les garantizo que a partir del momento en que uno sube ese nivel, escala ese nivel, ve las cosas de otra manera, y nada, nada, nada en el entorno le va a afectar. Gracias. Pues bueno, yo creo que como cierre, creo que nos fue dado un regalo, la naturaleza nos dio un regalo poderosísimo que es nuestra vida. Y bueno, eso es un gran esfuerzo que no hemos sabido conocer, que no hemos estudiado. A mucha gente le da mucho miedo es autoexplorarse, pero realmente creo que cuando tú le cuentas todas las habilidades que tiene tu mente, puedes retirar esa mente, frustraciones, culpas, traumas, cosas que tuvieron que ver con tu pasado, que finalmente fueron formativas, porque te hundieron, te hicieron ser un mejor ser humano, sensible a lo cual una sabe. Y bueno, pues yo creo que aquí hay que aprovechar este gran regalo que nosotros tenemos que es la vida. y saber cómo poder hacer esta mental es poderoso. Chicos, cuando una persona tiene buena autoestima, cuando una persona se ama a sí misma, no tiene ideas abusivas al respecto de otros. ¿Qué tenemos que hacer? Pues ayudar a otros a crecer y evolucionar, para que viviendo en un mundo evolucionado, completamente todos entendamos justicia, todos seamos hermanos, que ese es el ideal de todos. Por eso es que existen las leyes. O sea, las leyes y los principios legales aparecen a partir de que debe tener un mundo mejor, un país mejor, una ciudad mejor, un hogar mejor. Y creo que eso nos hace mejores humanos. Chicos, ¿qué harían? Los invitados. Aprendan neurociencia, neuroemolución, es para ustedes y fue diseñado para ustedes. Muchísimas gracias. Estoy mega complacida con Alexa, con Álvaro, por este regalo de haber estado juntos los cuatro en este gran programa. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Macrina. De verdad, un honor tenerla con nosotros. Ha sido un programa muy enriquecedor. Don Marco, muchas gracias a usted por aceptar la invitación. También ha sido un gusto conversar con ambos, Álvaro, por la invitación. Y, bueno, pues, no queda más que ya se cierre del programa. Lastimosamente se ha ido muy rápido. Nos hubiera gustado poder hablar un poco más. En un mundo donde hay tanta humildad, falta un poco de empatía, definitivamente es importante que la gente tome en cuenta ese tipo de recursos que nos brindan los profesionales. Pues, no, no, los birnautas para que se ven en broma y en serio cuando se ven en broma Cristóbal Solano que viene a las ocho de la noche y nuevamente agradecerles por acompañarnos un poco más. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.